Lectura del libro de Tobías Acabado los días de la boda, llamó Tobías a su hijo, Tobías, y le dijo, Hijo, ya es tiempo de pagar el salario al hombre que te acompañó, y le añadirás un sobresueldo. Respondió Tobías, Padre, ¿qué salario puedo darle? Padre, aún entregándole la mitad de la hacienda que traje contigo, no salgo perdiendo. Me ha guiado en colume, ha cuidado de mi mujer. Me ha traído el dinero y te ha curado a ti. ¿Qué salario voy a darle? Dijo Tobías, Hijo, bien merece que tome la mitad de cuánto trajo. Le llamó pues Tobías y le dijo, Toma como salario la mitad de todo lo que trajiste, si vete en paz. Entonces Rafael llevó aparte a los dos y les dijo, bendito, bendigan al Señor y proclamen ante todos los vivientes los bienes que les sea concedido, para bendecir y cantar su nombre. Manifiesten a todos los hombres las acciones de Dios, dignas de honra, y no sean remisos en confesarle. Bueno es mantener oculto el secreto del rey, y también es bueno proclamar y publicar las obras gloriosas de Dios. Y no tropiecen con el mal. Buena es la oración con ayuno, y mejor es la limosna con justicia que la riqueza con iniquidad. Mejor es hacer limosna que atesorar oro. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Los limosneros tendrán larga vida. Los pecadores e inicuos son enemigos de su propia vida. Ahora les voy a decir toda la verdad sin ocultarles nada. Ya les he manifestado que es bueno mantener oculto el secreto del rey, y que también es bueno publicar las obras gloriosas de Dios. Cuando tú y Sara hacían oración, era yo el que presentaba y leía ante la gloria del Señor el memorial de sus peticiones. Y lo mismo hacía cuando enterrabas a los muertos, cuando te levantabas de la mesa sin tardanza, dejando la comida para esconder un calaver. Era yo enviado para someterlo a prueba. También ahora me ha enviado Dios para curarte a ti y a tu nuera Sara. Yo soy Rafael, uno de los siete ángeles que están siempre presentes y tienen entrada en la gloria del Señor. Se aturbaron ambos y cayeron sobre sus rostros, llenos de terror. Él les dijo, no teman, la paz con ustedes. Bendigan a Dios por siempre. Si he estado con ustedes, no ha sido por pura benevolencia mía hacia ustedes, sino por voluntad de Dios. A Él deben bendecir por todos los días. A Él deben cantar. Les ha parecido que yo comía, pero solo era apariencia. Bendito sea Dios que vive eternamente. Él azota y se compadece, hunde hasta el abismo y saca de él, y no hay quien escape de su mano. Bendito sea Dios que vive eternamente. Verán lo que hará con ustedes. Le darán gracia a boca llena. Bendigan al Señor de la justicia y el salsen al Rey de los siglos. Bendito sea Dios que vive eternamente. Yo le doy gracias en mi cautiverio. Anuncio su grandeza y su poder a un pueblo pecador. Bendito sea Dios que vive eternamente. Conviértanse, pecadores. Obren rectamente en su presencia. Quizás les mostraré benevolencia y tendrá compasión. Bendito sea Dios que vive eternamente. Bendito sea Dios que vive eternamente. Dichosos los que con un corazón noble y generoso guardan la Palabra de Dios y dan fruto perseverando. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. 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 Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. a Dios de parte de la boca de Tobit. También nos ayuda para nuestras propias vidas. Es bueno llevar nuestras peticiones al Señor, pedir las necesidades que necesitamos, pero las oraciones no se limitaban a solo pedir cosas de Dios. Alabar y agradecer también son importantes para las plegarias. Es una manera maravillosa y Tobit así lo hizo. En las Escrituras nos damos varias ayudas y muchos ejemplos de que quieres ser alabar y agradecimiento, como se ven durante una oración. Algunas veces de manera espontánea damos una oración de parte del corazón. Si necesitamos una ayuda, vamos a la Escritura, particularmente los Salmes. Está lleno de oraciones, de alabanzas y agradecimientos del Señor. De pronto, un mejor ejemplo, siguiendo el consejo de Rafael en exaltar al Señor y darle a su agradecimiento. Dios, ella está constantemente señalando y recalcando que el Señor, que su espíritu y su regocijo ante Dios, que fue el que la salvó, él hizo muchas cosas excelentes para él. Fue su fortaleza que nos trae abajo y dispersa el amor. Ella también siempre está agradeciéndole al Señor. Entonces, Nuestra Señora y Tobit nos demostró lo que es alabar a Dios y darle a Dios esa gloria. Es encontrarse en lo que vemos en el Evangelio, porque Nuestro Señor comienza el Evangelio de hoy diciendo y advirtiéndonos de los estribanos que no buscaban alabar al Señor. Buscaban la gloria para ellos mismos. Buscaban la gloria para sí mismos. Desde su ropa y buscando lugares de honor y plegarias prolongadas y concentrar la atención en ellos mismos, Dios buscaba en su propia gloria. Y el problema no son las plegarias largas como tal. Sabía Dios que en sus corazones simplemente estaban hablando por hablar, que estaba buscando la atención de la gente a ellos mismos, que ellos son los que tienen ese honor, que ellos son los benditos. Y haciendo esos plegarias largas es lo que la gente pensaba. Pero Dios conocía los corazones, vio lo que estaba buscando, que estaba buscando su propio honor. Y no hay nada mal. Haga usar ropa en particular basado en cómo no está en la profesión o en el nivel de vida que tiene. O darle respeto y honor a los demás en las posiciones de autoridad. También hay que recordarse que siempre hay que ser humilde y buscar la gloria del Señor, pero no la gloria para nosotros mismos. Le damos gloria al Señor de la manera que vivimos nuestras vidas. Después dando esa advertencia de los escribanos, San Marcos nos dice en el Evangelio que Dios veía a la gente y colocó en todos los dineros en el cepillo del templo. Y esta viuda particular que puso dos monedas pequeñas, par de centavos, y la lavó y dijo que ella puso más que todos los demás. Pero aunque la mayoría dada de los excesos que tienen, ella ponía todo lo que tenía. ¿Por qué hizo eso ella? Porque ella tenía mucha confianza en Dios. Le quería dar todo al Señor. Y vemos en este Evangelio, en este versículo, que no nos da el tamaño ni la cantidad, sino el sacrificio al darlo por Dios. Y Él sabe lo que está en nuestra conexión. Él sabe el amor que estamos dando, lo que estamos dando, y el sacrificio. Y eso es lo que le complace a Él. Dios nos enseña con la medida, y nos enseña que con la hora que mida serás medido. Y San Pablo también en la Carta de los Corintios, en la Segunda Carta de los Corintios, dijo, quien dice que sirve generosamente, va a vivir generosamente, y el que dice, nuestros corazones están abiertos, están generosos al Señor, y nuestros corazones, especialmente las oraciones que le damos a Él, dando lo que tenemos. Nuestros corazones están más abiertos para recibir, que las gracias que Él quiere dar a cada uno de nosotros, por otro lado, si somos tacaños y nos aferramos a las cosas, a nuestros propios minutos. Dios, la abundancia que Dios puede dar no puede penetrar nuestros corazones tan efectivamente, si nos vaciamos de nuestras pertenencias, de nuestras cosas, dejamos más espacio para que Dios trabaje en nuestras vidas. Y la viuda en el Evangelio de hoy era un ejemplo, y como resultado de eso, fue mucho más fácil para ella, para reflejar su fe, porque no tenía mucho que perder al confiar en Dios en su providencia. Y porque no se aferraba a sus posesiones materiales, era más fácil aferrarse a Dios, y es muy similar con nosotros. Entre más tenemos, entre más aferrados estamos, los que estamos más ansiosos estamos de los que tenemos, y lo que más nos preocupa de tenerlo. Por otro lado, si cultivamos no aferrarnos y vivir una vida sencilla, es más fácil para ser generoso y tener fe y confiar en Dios. La Santa Teresa de Ábala hizo la siguiente observación, ella dijo que cuando yo tengo lo menos, es cuando tengo las menos preocupaciones, y Dios sabe que hasta donde yo sepa, estoy más afligida cuando hay exceso de más cosas, cuando hay carencia de cosas. Es una buena observación para nosotros también, su pesar también. Lo que más tengo, lo que más me tengo, que mis pensamientos se consumen en lo que tengo, si tengo una sobreindulgencia de lo que tengo, es más fácil perder el deseo de las oraciones, porque en mi mente están las cosas terrenales. En las palabras del padre Tomás de Bey, si me aferro a las cosas, Dios me va a dejar tener las cosas, si me vacío las cosas, Él me llena con Él mismo. Entonces, en todo esto nuestro Dios nos está diciendo que le aprendamos de Él, que nos llenemos de Él, que nos ame como nos amamos a nosotros, no se reservó nada hacia Él, y cuando se entregó por nosotros y se sacrificó por nosotros en la cruz, y se continúa siendo generoso para ti, y nos sigue dando en la gracia sagrada. Estamos despidiendo que nos haga hoy tan generosos como Él es, que abramos nuestro corazón a las gracias que queremos dar, especialmente en esta misa sagrada. ¡Gracias!